RadioTubers con Uri Sabat, de 9 a 11 de la noche en los 40. ¿En serio? Me lo imagino un poco como Iñaki Gabilondo… No, no, no. Es un poco Eddie Murphy. Una mezcla de Justin Bieber y Iñaki Gabilondo. No, pero en Eddie Murphy… Es un poquito… ¿Es East Liga? ¡Sí! ¡Uh, he's my brother! ¡Uh, my brother, Jason Derulo! ¡Big brother, Big brother! He got a big black dick. ¡Uh, Jason Derulo! ¡Eddie Murphy! Hay mucha gente que lo bautiza de otra forma… Pero, oye, Ignatius, se nota que eres un tío que trabaja en la radio… Lo primero que haces es ponerte los cascos para escucharte, ¿verdad? No sé por qué cogí esa manía de no ponerme los cascos. ¿Nunca te los pones? Nunca me los pongo. Es que me siento como… me aturde un poco. Sé que no resulta muy profesional, pero… El resto de mi apariencia tampoco es muy profesional. Lo hago por coherencia, ¿eh? Por el personaje, ¿no? Por convicción. Oye, estás triunfando en la SER. Muchos de vosotros lo escucháis en la vida moderna, nuestros compañeros de la cadena SER. Y también en Movistar Plus con el fin de la comedia. Sí. ¿Por qué, paradójicamente, siempre haces de loser, tío, un tío como tú? ¿Por qué? Bueno, vamos a mirarlo matemáticamente, ¿vale? Vale. Llevo 15 años dedicándome a esto. Sí. El único año que, bueno, que yo estoy muy satisfecho y la cosa va para adelante y el viento sopla a favor, es este último año. Quiero decir, a pesar de que este año… No sé si queda muy presuntuoso decir que lo estoy petando. No, no, no es estarlo petando. Pero la vida moderna va muy bien, el fin de la comedia va muy bien. Pero, si matemáticamente hacen la operación, son 14 años contra uno. Claro. O sea, matemáticamente sigo siendo un puto loser. Uri lleva 15 años, es millonario y le han dado un montón de programas, tío. Es verdad, tengo un premio Ondas, tío. Es verdad, es verdad. Pero, o sea, has estado 14 años en la mierda y ahora estás bien. La serie durará hasta que ya sea incoherente. Hasta que ya no sea creíble que yo haga de loser. La segunda temporada del fin de la comedia es magnífica, chicos, y os lo digo de verdad. Y aún hay más humor negro que el anterior. Escuchad. ¿Eres negro? No, no soy negro, soy un poco moreno. ¿Y qué hace un negro en mi casa? No, de verdad que no soy negro. Tampoco tendría nada de malo. ¿Pero qué cojones dices? Simplemente le quería decir que estoy muy interesado en alquilar su piso, el del primero. ¿En mi casa? ¿Meter a un negro en mi casa? ¿Estás loco? ¡Negro! ¡Fuera! 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 Políticamente correcto, ¿verdad? Si lo hubiera servido ahora, le hubiéramos puesto en el diálogo... ¿Qué hace Jason Derulo en mi casa? Estábamos hablando del fin de la comedia. Otra de las cosas que llaman la atención del fin de la comedia son los cameos de gente como, por ejemplo, Iñaki Gabilondo. Vamos a escucharlo. Por favor. Es un secreto muy grande, ¿eh? No se lo he dicho a nadie nunca. Yo soy una tumba. ¿Conoces a Banksy? ¿Banksy? ¿El artista callejero? Yo soy Banksy. Tú eres Banksy. Yo soy Banksy. Yo soy Banksy. Sí, claro. Fue un orgullo, ¿eh? Contar ahí que Iñaki nos quisiera echar una mano. Sí, hombre. Porque además es la única cosa que ha hecho de ficción. Nos lo dijo en el rodaje. ¿En serio? Nunca había hecho nada antes de ficción. Y le salió bien a la primera. Luego hubo muchas anécdotas alrededor. Por el año te fue aquí, en la emisora de Nacer. En los pasillos de Nacer. Y claro, estábamos todos muy tensos porque impone mucho, ¿no? Que llegue Iñaki Gabilondo. Y todo el mundo quería que saliera bien a la primera. Por supuesto, él lo hizo genial a la primera. Pero siempre hay algún fallo técnico que hay que repetir por eso, ¿no? Claro. Entonces alguien dijo, no, que se coló el de micrófono. Dijo, se coló un ruido. Y hay que repetir una segunda toma. Y Iñaki Gabilondo nos mira y dice, pero bueno, en el mundo hay ruidos. Él era más vanguardista que nosotros. Das von Trier. Y luego hubo un momento que, en la otra toma que hubo que repetir, se quedó serio mirándome, así con mucha atención mirándome fijamente. Y después de decirme, de confesarme, yo soy Banksy, me dice, I am Banksy. Como diciendo, por si no te ha quedado claro, te lo digo en inglés también. Iñaki tuvo un momento cumbre en la vida moderna cuando le preguntaron, Uri, esto tú no lo sabes, ¿cuánto tarda el semen en caducar en una toalla para que la madre, después de que el hijo se tocara con la toalla, luego no se quedara embarazada? Esto lo ha respondido Iñaki Gabilondo. ¿Tenéis el corte? No lo tenemos. ¡Jolatan, búscalo! ¡Tenimos al recién nacido! Después de la predicción errónea. Sí, sí, por eso lo ha respondido Iñaki. Oye, pero a vosotros se os va mucho la olla en la vida moderna. La verdad que sí. O sea, tú haces lo que te da la gana ahí. Bueno, ya te digo, yo creo que la gente, siendo nosotros como somos, nos respeta más de lo que merecemos. Nadie se espera en la puerta de la SER ni nada, ¿verdad? No, a mí en las actuaciones individualmente sí. Pero como grupo, entre David Broncano, Keke y yo, no. Es que David y Keke imponen. Sí, sí, ellos me protesten. No, la verdad es que cuando la gente va a la vida moderna es como que todos sintonizan en la misma dial, entonces nada ofende. Y la verdad es que a mí me parece, yo os lo digo siempre, estáis haciendo historia de la radio. Porque yo soy fanático y sé que dentro de 30 años yo crecí escuchando la vida moderna. Qué fuerte. Muchas gracias por decirnos eso. La verdad es que estamos muy contentos. Tú tienes muchos rituales. Uno de tus rituales en las actuaciones es en directo chupar un pezón. Bueno, sí, sí, sí. Es que claro, se ha convertido en un ritual. Pero de hombre o de mujer. Al principio era una locura. Solo una vez sucedió de una mujer. Y fue una ocasión especial. Al principio era una locura. Al principio nadie sabía que eso iba a suceder. Yo tampoco estaba muy seguro de lo que hacía. Elegí a un jovencito confuso. Pero era... Actuaciones mías que terminaban yo persiguiendo a un tío para chuparles los pezones. Me acuerdo de una noche en concreto, con la ayuda del público, llevar a esa persona contra la pared y yo chuparle los pezones. Era una salvajada. Yo se lo explicaba a Uri esta tarde y me dice, joder, qué puta, ¿no? Al que le toque yo. No, 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 no. La cosa es que es un acto de suerte. Es que la gente viene pidiéndolo. Exacto. Como diciendo, seré yo el elegido. Se ha dado la vuelta. Es chuparán a mí el pezón. Claro. Qué maravilla. Y ahora soy yo el ofendido, porque yo pretendía una ocasión de tensión genuina y ahora lo que hay es buen rollo y cariño. Y no era de eso la historia. Vamos a jugar ahora, Ignatius, a esto o lo otro. La mecánica es muy fácil, Ignatius. Hay dos sobres con un reto a cumplir cada uno. Si nos negamos a hacer el primero, estaremos obligados a hacer el segundo. Ajá. Y quién sabe cuál puede ser peor. ¿Los dos son buenos o pueden ser los dos malos? Yo no... O los dos buenos. Yo no lo tengo muy claro. Tengo que elegir uno. Tienes que elegir uno. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Tú, aleatoriamente, puedes escoger el que quieras. Así que... Bueno, el uno, el uno. El uno, sí, sí. Vale. ¿Lo abro o qué? Ábrelo. Vamos a ver. ¿Qué pones? Y para terminar, vamos a hacer un triple salto mortal. Ignatius, pese a sus problemas de corazón, va a demostrar su amor a la comedia enfrentándose al reto de A, vida o muerte. ¡Ah, no! ¡Ah, ah, ah! Es que pensé que A, vida, B, muerte. El reto de A, vida o muerte. Hostia, es verdad que tengo mi idiopatía, ¿eh? Es muy fuerte esto. Hostia. Tú tranquilo. Vamos a jugar... ¿Pero esto qué es? ¿Que te da un corrientazo? Al reto de la electrocución con... Es que en la segunda temporada del fin de la comedia precisamente se ve eso, que me tienen que ingresar. No pasa nada. Lo rodamos. No, por favor, yo ya lo hice. R, tú también. Miguel Esteban. ¿Quieres jugar con Ignatius? Juegas tú, juegas tú. Venga, vale. Venga, yo miro. Miguel Esteban, Raúl Lavarro y yo, al escribir los guiones... Sí. O sea, afinamos tanto que lo que habíamos rodado tres semanas después estaba pasando en la realidad. O sea, habíamos rodado de yo ingresar en un hospital y tres semanas después estaba en Tenerife, ingresando en un hospital, el mismo día de Nochebuena. Y no te atendieron rápido. Por la miocardiopatía. Estuve casi todo el día en emergencia. ¿Qué tengo que hacer? Vamos a ver... ¿Puede tener el dedo? No. Vamos a ver quién se lo obstrucuta de nosotros cuatro, ¿vale? Explícale cuándo tiene que depulsar. Tienes que pulsar cuando acabe la música. Ah, vale. ¿Puede tener el dedo? No, no, no hace falta. No me das el dedo, guarro. Cuando se ponga verde el primero que pulse. Sí. Venga, una, dos y adelante. Tienes que estar atento. ¿Esto es la música? Sí, cuando se ponga verde hay que pulsar. Cuidado, eh. Es una música de… Cuidado. Jason Derulo. Sí. Totalmente, totalmente. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Si fallo pierdo. ¿Te ha dado algo? No. ¿A ti te ha dado algo? Pobrecillo, güero. Te ha salvado, te ha salvado. No pasa nada. No pasa nada. Oye, yo pensaba que el reto me iba a tocar a mí sufrir. No, no, no. Pues mira, por primera vez en tu vida, ¿no? Te has hibrado, te has hibrado. Joder. Oye, para toda la gente que nos esté escuchando… Ya no soy el puto loser, entonces. Bueno, has recogido el legado. Para todo el mundo que te esté escuchando, ¿qué tiene que hacer si quiere verte, Ignatius? Pues si quiere verme, en los sitios donde actúo hay dos tarifas. Se paga más por no verme. Ah, genial. En los sitios donde tiene menos visibilidad con el escenario son un poquito más caros. Perfecto, perfecto. No, eso, que el fin de la comedia, lo que dijimos antes en Movistar y nada, que… Tuvimos suerte de poder hacer una serie como nos dio la gana y a mucha gente le gusta. Tuvimos suerte de hacer la segunda temporada. Que no es fácil que una cadena de televisión te permita toda la libertad del mundo. Es verdad. Y Comedy Central nos dio toda la libertad en los guiones. Toda la libertad a la hora de rodar la serie. Y nos quisimos aprovechar ese privilegio para hacer una serie de televisión de autor. Y creo que le hemos dado un estilito bueno. Qué guay. Maravilloso, Ignatius. Le podéis ver en el fin de la comedia, también escucharle en la cadena SER con la vida moderna. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Nos hacemos una foto, la colgamos en la… La música inspira la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!